hola amigos bienvenidos somos samuel y audrey desde villa la angostura argentina y hoy es nuestro último día acá y ahora en unas horas vamos a ir a la terminal de bus y continuamos hacia san martín de los andes este día pasó volando a nos solemos quedar en lugares por una semana pero nos queda poco tiempo aquí en patagonia y todavía queremos conocer varios lugares así que si antes de salir de este apartamento les queríamos dar un pequeño tour porque fue muy lindo el gran tú no sé si mencionamos que continuamos a san martín de los andes si lo mencioné comencemos el tour entonces aquí tenemos la cocina de terita nosotros estamos acostumbrados a teteras eléctricas en norteamérica así que nos demoró un tiempo acostumbrarnos a usar fósforos tener el fuego usar gas no cocinamos con gas así que para nosotros esta fue nuestra cocina tostadora microondas frigider a ver si queda comida de frigider quedó sandía media sandía que no terminamos y acá tenemos la sala en realidad ok esto parece como un sofá pero es una cama bueno es una doble cama o doble cama guau y acá abajo se pueden jalar o segundo colchón así que pueden entrar hasta cuatro personas en este departamento guau como éramos sólo nosotros dos estuvimos muy muy cómodos sí acá el comedor que en realidad lo usamos como oficina y también nos dejaron un montón de mapas y completos brochures con información turística sí sí que perfecto para planear calefacción esta calefacción funcionó muy muy bien estamos pasando calor que más por acá televisión no miramos muchas televisiones no mucho de eso y ahora subimos al segundo piso aquí tenemos el dormitorio cama doble sí todavía tengo sueño tenemos que despertarnos un poco más temprano de lo normal para poder empacar y limpiar un poquito arreglar las cosas pero sí ahí lo tienen me gustan estos techos de madera no se siente bien rústico y por acá tenemos el baño lavatorio fuera del baño separado y acá adentro es bastante estándar y si es el gran tour entonces el plan tenemos como media hora antes de que tenemos que salir del departamento y luego almorzar en nuestro restaurante favorito sí 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 por si por siervo queremos probar ciervo en el menú y de ahí a la terminal de bus y vamos el bus va a manejar la ruta de los siete lagos hoy o así que es un día de sol o sea un lindo lindo día aquí estamos en el esquiador nuestro restaurante favorito y decidimos pedir ciervo a la cazadora notamos que tenían ciervo en el menú el primer día que vinimos acá y pensamos que probar eso en algún momento así que hoy antes de irnos hemos pedido ese plato como siempre tenemos pan tortas fritas este de pollo y mayonesa con ajo y también nos han traído berenjena y hoy una botella de vino chiquita trescientos setenta y cinco ml porque tenemos que viajar tenemos que llegar a la terminal de bus y no podemos andar así que estamos esperando que llegue la comida y les vamos a mostrar qué tal es un ciervo abuela el ciervo a la cazadora ha llegado viene con papas naturales y encima tiene una salsa de champiñones que tal es el ciervo acá en patagonia la carne está súper tierna súper grandita y se deshace ni siquiera hace falta un cuchillo muy rico me hace acordar como a un goulash que se ha cocinado varias horas está riquísimo y no no tiene un sabor fuerte a veces uno prueba ciervo y es como que tiene un gustito ahí atrás pero esto no es como es más tierna que carne de res me ha sorprendido bastante esto wow un poco de papa ahora samuel va a probar el plato el ciervo ciervo con muchos hongos con muchas hongos y salsa cremosa muy 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 rico muy delicioso muy saboroso el mejor plato en viva la angostura yo también estoy de acuerdo muy delicioso almuerzo terminamos todo porque fue una porción enorme y no necesitábamos esas papas no ayer eso fue demasiado el precio precio les voy a decir fue 16 dólares americanos todo muy rico nos hizo mucho el resto es como estilo bodegón para familias si no un turístico comimos ahí unas cuantas veces nos gustó mucho y si se los podemos recomendar si vienen a vida la angostura ahora tenemos que ir al apartamento a buscar nuestras maletas nos las guardaron por un rato más mientras están limpiando ahora a la terminal de bus continuamos san martín de los andes los que yo creo que fue mejor mi amor bueno bueno hemos llegado a nuestro nuevo departamento vamos a estar aquí por los próximos cinco días y como pueden ver hay un montón de ventanas un montón de luz que está entrando en este lugar me gusta mucho este es como un apartamento en un segundo piso al lado de una de una casa particular si estamos en un barrio residencial bien tranquilo tenemos vistas de las montañas y bosque un lindo jardín ahí afuera se ve lindo y bueno reservamos este lugar porque leímos que tenía muy buenos reviews bueno buen puntaje por el internet tiene una conexión de internet que se supone es bastante rápida en patagonia ha sido difícil poder subir vídeos en youtube y también hacer nuestro trabajo en la compu porque la conexión de internet no es muy buena por estas partes pero en fin como ya dije vamos a estar aquí cinco días samuel ya está descansando aquí es el dormitorio un poco oscuro estoy cansado ya cansado no sé de qué porque también durmió en el bus tal vez hagamos unas compras en el mercado y caminemos un poco por el pueblo para ver qué tal es el lugar ese es el plan por ahora así que nos vemos esta va a ser nuestra cena vino tinto de patagonia ya cómo se llama postales del fin del mundo fin del mundo roble así que salud a nuestro viaje por san martín de los andes continuamos el recorrido de patagonia como muy suave está bien bueno me gusta y bueno esta tarde fuimos al centro compramos un poco de comida para preparar una linda picada muchas frutas muchas frutas nueces que es un poco de salame crackers y también reservamos un tour de siete lagos en realidad ya hemos hecho el recorrido porque hemos viajado de vida langostura a san martín de los andes por la ruta 40 pero no pudimos parar en los miradores así que vamos a hacer el tour con las paradas sacar las fotos y bueno vamos a tener que regresar a vida langostura por un rato también y y más tour de el lago paseo en bote si paseo en bote y poquito caminar pero mañana este clima no me gusta mañana va a llover no vamos a pasear por el pueblo con paraguas si es necesario y si ese es el plan por ahora esta comida está muy rica bien rico nosotros vamos a disfrutar esta cena nos despedimos nos vemos mañana con otro vídeo de martín de los andes chau amigos